¡One Punch Man! Un día libre de Tatsumaki, ya que si en este episodio tendremos la oportunidad de saber un poco más acerca de Tatsumaki y lo que haría en caso de tener un día libre, pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Ya que el capítulo comienza mostrándonos rápidamente una terrible amenaza que dice tiemblen de miedo humanos, para después darnos una presentación de la situación explicándonos que la incidencia de ataques de monstruos aumenta conforme pasan los días. A pesar de ser una situación tan grave la asociación de héroes está en problemas por la falta de héroes competentes, es curioso ya que este problema justamente está cobrando muchísima relevancia en la época actual del manga y precisamente esta es la razón por la que la gente está perdiendo poco a poco la confianza en la asociación de héroes. Pero bueno regresando con esta amenaza observamos que es un monstruo hecho de roca, el cual menciona que es la forma de vida definitiva llamado Higakigan, explicando que la energía dentro del magma ha despertado a la roca después de mil años. Y ahora esto tiene consecuencias, diciendo que por milenios sus camaradas los minerales han estado desapareciendo de la naturaleza por culpa de los humanos, ya que estos los han explotado cruelmente y los han convertido en herramientas. Es por eso que el objetivo de esta criatura es la exterminación de la raza humana, diciendo Lamentablemente el discurso de este monstruo es todo lo que podemos ver ya que en este momento Tatsumaki aparece y utilizando su poder psíquico es capaz de destrozar al monstruo con uno solo de sus dedos, diciéndole cállate de una manera bastante épica y demostrándonos una vez más el increíble poder de Tatsumaki. De esta manera observamos como un miembro de la asociación de héroes felicita a Tatsumaki, diciendo que una vez más gracias a su intervención no hubo pérdidas humanas, a lo que Tatsumaki responde algo molesta preguntando que demonios fue eso, ya que fue a ese lugar debido a que le mencionaron que había un monstruo extremadamente peligroso, pero obviamente como vimos Tatsumaki pudo acabarlo en un segundo, preguntando si es que ellos no pudieron encargarse de él. Ante esto Tatsumaki continúa diciendo que hay monstruos apareciendo todos los días y que la asociación está dependiendo demasiado de ella, explicando que los otros héroes también son profesionales, por lo que deberían dejarlos actuar. De esta forma el empleado responde que si están actuando pero en otros lugares, además de que la habilidad en batalla de Tatsumaki está a un nivel completamente diferente, por lo que piensan que lo más prudente es usarla para enfrentar a las amenazas más poderosas. Aunque también se comenta que al parecer ese es día festivo, por lo que incluso Tatsumaki se encuentra ocupada, diciendo que a final de cuentas si es que no pueden hacer otra cosa más que confiar en ella, supone que no puede evitar esta situación, es decir que la asociación no puede hacer nada sin Tatsumaki. De esta forma Tatsumaki se retiran, no sin antes decir que todos en la asociación de héroes son unos imbéciles poco confiables, dejando al empleado de la asociación bastante triste. De esta manera llegamos al día siguiente, donde vemos una de las escenas que vale completamente el episodio, ya que Tatsumaki se encuentra con su pijama lavándose los dientes, preguntándose por qué al parecer hasta este momento nadie la ha llamado, y diciendo que tal vez hoy no hay monstruos. De esta forma a final de cuentas Tatsumaki decide llamar a la asociación, pero estos le responden que por ahora no la necesitan, agradeciéndole que los haya llamado, de hecho el mismo empleado del día anterior le dice que ese día no habrá trabajo para ella, ya que a pesar de que si apareció una amenaza de nivel demonio, esta ya fue manejada por Flash y Flash, por lo que actualmente ya no tiene de qué preocuparse. Así que el empleado de la asociación le dice a Tatsumaki que por favor disfrute de su merecido día libre. De esta manera se nos muestra la bipolaridad de Tatsumaki, ya que a pesar de que el día anterior se estaba quejando porque simplemente confiaban en ella y el resto de héroes eran inútiles, ahora que los otros héroes se ponen en acción ella se queja, ya que dice que jamás dijo que quería descansar. Así es básicamente a Tatsumaki solo le gusta presumir y que la alaben, de esta manera Tatsumaki tristemente se percata de que ese día no tiene nada que hacer, por lo que rindiéndose ante la situación ella dice que está aburrida, teniendo una escena completamente genial de una Tatsumaki en pijama acostada en el suelo. De esta manera Tatsumaki decide poner la televisión en el canal de desastres para acudir a cualquier llamado que vea, de esta forma percatándose de que apareció un monstruo en Ciudad Z, precisamente la ciudad donde Saitama vive. Y justamente por esta razón cuando Tatsumaki llega al lugar para enfrentar a este monstruo, se percata de que este ya está muerto, por lo que sí alguien le robó la kill. Pero bueno a pesar de esta situación Tatsumaki sabe que hay todavía muchísimos monstruos por el lugar, por lo que dice que seguirá buscando, de cualquier manera se encuentra en su día libre. Lamentablemente para Tatsumaki observamos que cada vez que encuentra un monstruo, alguien ya se lo ha ganado, es decir simplemente encuentra a los cadáveres de los monstruos, comenzando a enfurecerse. Y observando que el responsable de todo esto es Saitama, el cual dice que está dando un paseo debido a que también estaba aburrido, pero justamente aparecieron muchísimos monstruos a su alrededor ese día. De esta manera regresando con Tatsumaki, ella se da cuenta de que al parecer alguien está acabando con estos monstruos de un solo golpe, diciendo que cada vez está más aburrida, además de darse cuenta de que incluso si ella no pelea, al parecer la paz sigue predominando, por lo que se pregunta de qué demonio se trata esto, y mostrándose bastante furiosa, ya que sí como mencioné a Tatsumaki le gustaba saber que la asociación y el mundo dependía de ella, pero al parecer en su día libre se percata de que el mundo puede seguir funcionando incluso sin ella. De esta manera observamos que una vez más Tatsumaki recibe una notificación de otro monstruo que se encuentra en Ciudad Z. En este punto, debido a que Tatsumaki está completamente furiosa porque le han robado todas las kills, esta entra en modo de desesperación, por lo que dice esa es mi presa y sale volando a máxima velocidad hacia el lugar. De esta manera se nos muestra una de las amenazas más poderosas e increíbles que han aparecido en One Punch Man. Así es, yo fácilmente lo pongo al nivel de Borosigarou, y estoy hablando de Hawk Dog, un monstruo con nivel de amenaza al lobo, el cual menciona que su objetivo es estrujar y estrujar a los humanos, diciendo que va a cubrir a todos con Capsuit y morirán de envenenamiento por sal, sonriendo ante este terrible objetivo. Pero obviamente ante la aparición de tan terrible villano, tenemos también un héroe de clase C que está ahí para enfrentarlo, el cual se llama Armored Clerk, o en español el empleado blindado. Así es, este aparece tomándose medicamento para el estómago y diciéndole directamente a Hawk Dog te enfrentaré. Sin duda alguna este iba a ser un verdadero duelo de titanes. Lamentablemente en este momento aparece Tatsumaki con toda su potencia para acabar con Hawk Dog, salpicando muchas partes del cuerpo de Hawk Dog en el héroe clase C. Sin duda alguna este escenario es totalmente increíble. Ante la llegada de Tatsumaki, esta simplemente sonríe diciendo gané este round, a lo que el empleado blindado queda completamente sorprendido, y Tatsumaki continúa feliz diciendo que ahora se siente mucho mejor. De esta forma terminamos el capítulo con la frase de mientras que la frecuencia de aparición de monstruos seguía incrementando, la asociación de héroes seguía sin darse cuenta de la existencia de un hombre competente con un montón de tiempo libre, es decir el propio Saitama, así es básicamente a pesar de que la asociación de héroes se encuentra en una situación bastante complicada, al no poder manejar las amenazas que atacan a las ciudades, está desperdiciando uno de los recursos que sería vital para lograr mantener la paz en el mundo, es decir el mismísimo Saitama. Imagínense que la asociación utilizara a Saitama como un verdadero recurso, es decir indicarle donde se encuentran los monstruos y así este acabaría con ellos de un solo golpe. La verdad es que Saitama por su cuenta podría solucionar todos los problemas del universo de One Punch Man, pero obviamente la asociación nunca aprende. De esta forma vemos a un Saitama que se encuentra recostado en el pasto diciendo buen momento para tomar una siesta, así es afortunadamente también gracias a esto Saitama tiene su vida relajada que disfruta. Pero bueno de esta manera terminamos este capítulo extra que la verdad es bastante genial, ya que Saitama incluso hace enojar a Tatsumaki sin darse cuenta, la verdad es que sin duda la relación entre estos dos es bastante interesante. Pero bueno de esta forma terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Shoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Sabra Maldás, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.